Novedades, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, es así, hace unos minutos atrás se emitía en un comunicado el director del Hospital Regional Malargo, el doctor Alfredo Martínez, quien daba a conocer que en el día de la fecha ha ingresado un paciente masculino de 40 años de edad quien ha tenido un contacto con una persona que ha dado positivo, ¿sí? Esta persona que al haber estado en contacto, inmediatamente se activó el protocolo quedó internado a ese hombre de 40 años a la espera del resultado de la confirmación si tiene o no COVID-19. Y además, también en este comunicado informaba que hay un paciente que esto ya es algo que se viene informando hace unos días, de 85 años de edad, que continúa internado y aún no están los resultados de los estudios que se le hizo para saber si tiene o no el coronavirus. Así que son dos ya las personas internadas por sospechas, lo remarcamos, ¿cierto, Joaquín? Sí, está claro, este último caso que mencionaba sigue internado a la espera de resultados, es el que veníamos hablando días anteriores, pero este nuevo caso que mencionabas de este hombre de 40 años que estuvo en contacto con alguien que dio positivo de COVID-19, esa persona que había dado positivo, ¿se sabe, digo, cómo tuvo contacto esta persona de 40 años que se le ha aislado, por qué tuvo contacto con esa gente, digo, si es que se sabe, ¿no? No sé si por eso te consulto. Sí. Hace instantes el director del hospital, Alfredo Martínez, mantenía una comunicación telefónica con un medio de comunicación local, le hemos pedido autorización para poder tomar ese trato donde él explicaba cómo ha sido el contacto, y bueno, más que nada para tener la palabra oficial, ¿cierto?, de la voz del director. Así que si se logra escuchar, si te parece, lo podemos poner al aire. Sí, ¿está ahora? Sí, lo tengo aquí el audio y te lo comparto. Dale, a ver. A ver, avísame si se logra escuchar y, bueno, le pedimos disculpas por la desprolijía de la gente, ¿no? No, dale, dale, dale. Estas personas que han tenido antes de que nosotros lo detectemos. ¿Opezamos por la edad que puede llegar a ser una persona que ha tenido contacto con otra, contagiada con el virus, en otra provincia, como son especiales en Santa Cruz? O sea, que acá de Malargo y que trabajan en Santa Cruz. Sí, así es, es un ciudadano de nuestro departamento que, como voy a decir, trabaja en Río Gallegos. Ellos han salido, han estado trabajando en el lugar que se llama La Borquetas, en Río Gallegos. Bueno, eso de ahí, la empresa, una empresa cívica, los, este, de alquiler un colectivo para que viajara, no solo para los de Malargo, sino también han venido, gente de La Palpa, de San Rafael, de San Juan, bueno, han ido bajándose durante el camino a los lugares de residencia cada uno. El tema es que, con el paciente que tenemos, tuvo contacto con el día 20, el 3, con un compañero de trabajo, y, bueno, se le determinó después, se le determinó que era positivo. El día 20, después el día 28, cuando se juntaban en el hotel para viajar para acá, en el hostel, en la dueña del hostel también, este, tenía, también fue positivo, entonces, bueno, ha tenido dos contactos, o sea, contacto con dos personas de COVID positivo, por eso es que inmediatamente ha llegado acá, se lo, se lo, estuvo siguiendo, por la cuarentena, el doctor Cardoso lo ha asistido dos, tres veces, y, bueno, esta mañana, se lo, ya está acá en el hospital, se le tomó la muestra, se le tomó la muestra, para ver si, bueno, para ver resultados, ¿no es cierto? Cuando él ingresa al hospital, ¿lo hace con qué síntomas? ¿O ustedes ya lo venían examinando en los dos días? El doctor ya lo, sí, sí, se venía examinando en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y fumador, entonces, bueno, son datos que suman a todo esto, bueno, el, este, como te digo, ingresa al hospital bien, está, 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 está muy bien, pero, bueno, esperando, esperando, ahora es el resultado del análisis. Bien, Joaquín, ¿se logró escuchar? Sí, 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 se entendió perfecto, Pame, a ver vos, cualquier cosa, corregime con lo que yo digo, pero, esta persona de, que dio positivo, es un trabajador malarguino que vive en Santa Cruz, ¿algo así? Sí, hace unos días atrás, tomamos conocimiento, de que hay una empresa, que es del ámbito de las empresas sísmicas, que tiene personal malarguino trabajando en Santa Cruz. Bien. Son varios, sí, los que de a poco han ido ingresando al departamento, porque llegan a su momento de la licencia, de los francos, y apenas ingresan aquí en Malargui, se van a encontrar con dos controles que hace tiempo que están, y que te hacen llenar una declaración jurada, donde estás asentado, de dónde venís, tu domicilio y demás, y durante estos días, algunos de ellos han manifestado, por ejemplo, es el caso de esta persona que está internada, tener algunos síntomas, por eso que, periódicamente, con varias veces al día, el personal de salud, iba a los domicilios, donde estaban cumpliendo la cuarentena, y chequeaban, su estado de salud. Esta persona, este hombre de 40 años, durante estos últimos días, teniendo algunos síntomas, sospechosos, decidieron hoy, dejarlo internado, en el hospital, donde ya se le hizo, el estudio, que vamos a esperar a los resultados, y que, bueno, nombraba algo, que era primordial, ¿no? Un paciente que es hipertenso, y es fumador. Sí. ¿Sí? Que entra dentro de lo que es el riesgo, ¿sí? Y bueno, justamente es lo que detectaba, el director del hospital Malargue, que para, tras estos días atrás, donde estaba siendo chequeado, y se mostraban algunos síntomas, preferieron dejarlo, ya cumpliendo la cuarentena, internado en el hospital. Se entendía bastante, creo, como lo comentaba el director del hospital. Sí, 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 quedó clarísimo, quedó clarísimo. Lo preocupante de todo esto, digo, es lo que pueda suceder a futuro, con estos malarguinos, que trabajan en esa empresa de Santa Cruz, ¿no? Porque, digo, la historia se va a seguir repitiendo, por lo que bien escuchábamos, de que vengan, sigan ingresando a Malargue, residentes en la ciudad, que van y vienen a Santa Cruz, por una cuestión laboral, no sé si, si eso tienen pensado, tomar alguna medida, con ese tema. Bueno, los controles, no son fáciles de evitar, apenas ingresa el colectivo, por cualquiera de los dos lados de Malargue, sea del norte o del sur, inmediatamente se le toman los datos, a aquellas personas que se van a quedar en Malargue, ¿sí? Porque me tocó estar presente en uno de los controles, donde un colectivo que venía de Neuquén, solo bajaban dos pasajeros de Malargue, y el resto no podía bajar, porque no eran del departamento, y iban hacia otras ciudades, y bueno, la cuestión es que, tienen que llenar esta declaración jurada, y realmente, hay un personal municipal, de salud, y de las fuerzas de seguridad, muy comprometidos, los que están yendo a esas viviendas, con todas las medidas de seguridad, protección de higiene y demás, a chequear el estado de salud, de estos trabajadores, que son, sabemos que son bastante, los que están llegando a nuestro departamento, y sí, la verdad que, fue un poco para llevar tranquilidad a la gente, que se están chequeando, que cumplan con la cuarentena, y obviamente también se los está revisando, para ver cuál es el estado de salud. Claro, sí, porque esas personas, te digo más, ni siquiera pueden estar en contacto, con su mujer y su hijo, si es que lo tienen, o sea, tienen que dedicarse a laburar, exclusivamente, y después, llegar y estar en cuarentena, y ir a laburar, y así sucesivamente, ¿no? Exacto, de hecho, tenemos conocimiento, de que esta persona, que hoy está internada en el hospital, con estas sospechas, ha cumplido muy bien la cuarentena, y ha cuidado a su familia de esta situación. Bien. Al igual que el resto de los trabajadores, que han estado llegando, por supuesto, bien informados, de lo que está ocurriendo, es más, sabemos que tanto en Santa Cruz, en Neuquén, hay casos, que ya se han hecho públicos, que se han dado positivo, y justamente es, de personal de esta empresa, que trabaja en el ámbito de los sísmicos. Bien. ¿Cuántos, no sé si tenés el número, no sé si te pongo en un compromiso, digo, ¿cuántos malarguinos son más o menos, los que trabajan en esa empresa, de Santa Cruz? No tengo el dato preciso. Sí. No le largo número, para no, errar a la información, pero no tengo el dato preciso. Pero son varios. Que sí, oficialmente, se informó, que al menos tres, habían llegado, en los últimos días, y al fin de semana, ya estaban siendo chequeados. Bien. Eso sí fue una información, que brindó el director, de Defensa Civil, Víctor Andrade, que decía que al menos, tres malarguinos, estaban siendo chequeados, y venían de esta empresa. Bien, buenísimo. Bueno, queda clarísimo, esta información, Pame, excelente. Por otro lado, bueno, repetir, el hombre de 85 años, se siguen esperando, los resultados, ¿no? A ver si da positivo o negativo, el caso que ya habíamos hablado, los días anteriores. Así es. Según dicen, es posible, que mañana ya estén los resultados, de estos estudios. ¿Cuándo? Estos analizados para mañana, el de la persona de 85 años, es posible que mañana lleguen los resultados. Bien, bien, perfecto. Y, por otro lado, saliendo de este tema, que obviamente es lo central, ¿hay alguna otra cuestión, que es importante comentar? Bueno, aquí continúan todos los controles habituales, yo creo que son primordiales, para por lo menos tener en cuenta esta situación, como la que contamos recién, vale remarcar que en los pasos fronterizos, porque genera mucha duda, por lo menos pasos fronterizos, solo transitan camiones, ¿sí? Y que los mismos son desinfectados de manera adecuada, hay que tener, remarcar esto mucho, porque la gente se asusta, y cree que están los pasos habilitados, y por lo menos lo que respecta a paso pehuenche, el paso más cercano que tenemos, y que une a Argentina, en Chile, está suelo habilitado para camiones, y se cumplen con todas las medidas de protección. Eso es para destacar, el resto, bueno, continúan los controles, los operativos en los bancos, bastante bien, ya ha disminuido la gente que se acerca a los bancos, hoy finalizaron la campaña de vacunación, tanto en la iglesia, perroque a Nuestra Señora Rosario, como también el de las obras sociales, así que bastante bien todo el operativo de vacunación. Bien. Pame, extraordinaria, la información que nos has acercado, te agradecemos, como siempre, el contacto, buen laburo, y cualquier cosa nos avisas, ¿ah? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos, y bueno, poder hacer ese intercambio de información, entre los tres departamentos del sur, y ojalá, que no tengamos que seguir hablando de esto, ¿no? De que esto empiece a pasar pronto, y bueno, la única manera es que cumplamos con el protocolo de quedarnos en casa. Sí. ¿Hay alguna novedad con respecto al barbijo en Malargue? Porque, por ejemplo, en Alvear, ayer Marcolini brindó detalles importantes, el presidente de la nación, inclusive hoy a la mañana, no es que obligó a que la gente use el barbijo, pero el barbijo, digo, pero recomendó que aquel que lo quiera usar, bienvenido sea, lo que no abunda, lo que abunda no daña, manifestó. en Malargue, digo, ¿se ha tomado alguna carta en el asunto? Si no se ha tomado, ¿tenés idea si se la va a tomar en los próximos días, horas? Mira, acá las personas que van, se utilizan el barbijo, por ejemplo, en las filas de los bancos, lo hacen por una manera de protegerse, porque tienen algún tipo de enfermedad respiratoria o demás. Sí, la administración pública, con barbijo, con guantes, también en el ámbito de la salud y demás, pero no para toda la población, no para el resto de la población, aún no se ha tenido, no se ha tomado una determinación sobre eso, pero yo creo que sí la va a haber en las próximas horas. Bien. Bueno, gracias, Pamela, como siempre. Bueno, muchas gracias, gracias a vos por el contacto y un saludo grande para todos. Un abrazo, a cuidarse. Hasta luego. Pamela Rodríguez, directora de comunicaciones de, Pamela Rodríguez,